Dicen que los fangotiradores chinos están hechos de otra cosa. Amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile en el que vamos a aprender y vamos a ver lo que muchos dicen que son los dos mejores clips que vamos a poder ver en todo Call of Duty Mobile o por lo menos lo que va del año del 2023. Antes que otra cosa amigos, feliz puente, feliz lunes a todos los que estén de vacaciones o estén descansando por supuesto, ojalá que estén disfrutando, etc. Ya tenemos por aquí el clip, una partida entre Cage y Q9 y el protagonista de este pequeño clip es Q9, Zun. Ahí se hace el primero, se hace el segundo, al tercero y al cuarto amigos. Increíble, increíble ronda. Esto fue, mira contra quién, contra Clove. Contra Clove amigos, nada más y nada menos que contra Clove. Vamos a verlo otra vez completo el clip como tal, vamos a ver qué información podemos rescatar. Ahí tenía a un enemigo, ahí lo vio si no me equivoco, wow, o sea, hay mucho que analizarle al clip, hay mucho que verle al clip y ahora sí vamos por partes. Ya lo vimos, ya lo vimos completo, ahora vamos viendo poco a poco cuáles fueron las decisiones que este jugador tomó pues para llegar a esto. Tú ahí por qué crees? Porque estoy seguro amigos, que los que vieron el clip este, no se preguntaron todas las cosas que ahorita vamos a desmenuzar. ¿Por qué no le disparó? Él sabe que aquí, él llevaba un sniper, lo tenía a la vista, sabía que era enemigo, pero decide no disparar con ese locus Electron. Se da la vuelta caminando, únicamente caminando para no hacer ruido. Hay ya cuatro elementos, por eso muchos estaban diciendo, no es que no se hizo a los cinco, no, a ver, no se hizo a los cinco porque ya había un elemento de cage caído. Por lo tanto, aquí camina con su locus Electron, si es el primero, cabe recalcar que pues arriba del pecho, debió ser Headshot, no lo marque el juego como tal, pero ahí se hace al segundo, se hace a Zen, ahí lleva a Riff, a Zen y ahora sí es cuando él decide voltear. Y si tú te das cuenta, aquí en este momento él decide voltear y en estos milisegundos ya le pasaron el callout al sniper enemigo. Ahí el sniper enemigo ya está apuntando hacia él, se ve precisamente rápidamente, pa, conecta la baja y después por medio de un Headshot se hace al legendario, señores. Que sí, legendario, Clow. Vamos a ver de nuevo, y aquí la incógnita es esta, lo interesante es eso. ¿Por qué tú crees que él permitió que este jugador no lo matara de inicio? Ahí te van las hipótesis, puede ser, lógicamente iba a hacer ruido. Él iba a hacer ruido y si tú te das cuenta, solamente estaba jugando con Sinan, que está por acá, que es el número uno. Y él está aquí viendo que ya hay tres elementos en esta bomba. Por lo tanto, lo más seguro es que él ya tenía conocimiento de que a su izquierda tenía jugadores enemigos. Y él por eso decide no hacer ruido. Se da cuenta que este jugador a sniper no va a tener el mismo tiempo de reacción. Vamos a ver, lo deja libre. Porque si ahí dispara, automáticamente los que están tumbados acá lo hubieran visto y estuvieran apuntando hacia esta zona alta de esta parte del mapa de Tunisia. Entonces aquí vemos a Riff que cae, el primero. Se intenta levantar el segundo, pero en ese milisegundo que se intenta levantar ya no le da tiempo. Ahora sí, se voltea con Zen, pero él no tiene ni idea que Klobe sigue abajo jugando con una X9. Ahí lo ve, salta, hace la especie de flick y ahí cayendo, conecta. Increíble clip. Yo no sé si haya en este momento otro mejor que este en el competitivo. Yo sé que tal vez en partidas rankeadas puede ser que sí. Pero en el ámbito competitivo esto es de lo mejorcito que hemos visto en cuanto a impresión, en cuanto a lo rápido que pensó el jugador, en cuanto a la puntería, en cuanto a la skill. Es que es el clip perfecto. Te lo puedo asegurar, el clip es perfecto. Hizo todo bien. Nosotros ya nos tardamos en desmenuzar el por qué puede ser que no le disparó al elemento de enfrente, siendo que tal vez hacía ruido. Y no sé, tomó una decisión, tomó una decisión arriesgada porque también pudo aquí disparar. Y el sniper, ahí lo tenía a su merced, ahí lo pudo disparar. Ahí, Mesix, pues pudo acabar con él. Lenta reacción del enemigo. Todo se juntó. Un poco de suerte, habilidad, timing, inteligencia. Todo se juntó para confirmar esta obra de arte, amigos. ¿Y qué creen, señores? Gracias a la página que recapitula todo esto en Twitter. Te lo voy a dejar en la descripción, es un Twitter dedicado únicamente al competitivo en general. Ahí, Call of Duty Mobile y Esports, si te quieres enterar. Y aquí, este clip no lo he visto demasiado porque lo acaban de subir hace 5 minutos prácticamente. Y estamos viendo de nuevo que es Q9. Creo que ahora es Kyuying, que está jugando también con un Locus Electron en el mismo mapa, en un 2-2 contra ELB. Aquí vemos al primero, ahí se hace el primero, el segundo con un Quick Shot, una triple baja y Quad Fit. ¡Brutal, gente! ¡Brutal! ¿Por qué este no es el mejor? Bueno, pues porque termina muriendo. Sin embargo, se hace a los mismos 4. Primero, segundo, ahí que ese es el cuarto. Increíble y termina cayendo. Ahí, pero ahora vamos a analizar todo. ¿Qué está pasando? 5 elementos, tenemos a 10 jugadores en campo. No, ya están cayendo por acá, solamente que no se actualizan. A ver, todavía no se actualiza como tal. No alcanzo a ver. Aquí ya no está vivo uno. Y nada más queda vivo él, míralo. O sea, prácticamente... A ver, pero no entiendo. Aquí él está vivo, es el único que queda y luego se hace a 4. ¿Cómo es que termina muriendo? A ver, aquí se hace al primero. No, ese ya es el segundo. Ese ya es el segundo. ¿Cuándo se hace el primero? Aquí. Cuando le piquean a PJ, que está por allá. Sale, si no me equivoco, es PJ. Ve contra quién está jugando. Increíble. Aquí, ahí se hace el primero. Ahí está. Se hace el primero. Wollink. Ahí. Aquí se hace al segundo, que es PJ. Justamente que ya le salía, estaba apuntando el segundo. El tercero. El cuarto. Pero, ¿cómo así? ¿Qué jugador seguía vivo? Si se supone, a ver, es él. Pero no se supone que habían caído todos. A veces son problemitas del emulador o de mis propios ojos. Pero bueno, amigos, aquí lo estamos viendo. Son de los dos mejores, del mejor equipo de China, a mi punto de vista, o de los mejores equipos. Estos francotiradores son bestias totalmente con el Locus Electron. Algo tiene ese francotirador. Si no me equivoco, ya se hicieron análisis de ese franco y parece que sí te da cierta ventaja, cierta comodidad. O algo tiene que los jugadores chinos lo utilizan demasiado en el competitivo. Pero ese también es increíble, amigos. El primero, el segundo, el tercero. Dios, ya nada más faltaba que lograra concretar la baja como tal. Pero desde el punto de vista de que estaba totalmente solito, ya no había nadie de sus compañeros en una partida 2 a 2. Rapidísimo de dedos. Increíble. ¿Por qué no se queda con el puesto número uno? Pues eso. Perdió la ronda y terminó muriendo. Cosa que no sucedió con Zun de Q9 en el clip pasado. Entonces, amigos, de entre estos dos clips, para ustedes, ¿cuál sería el mejor? ¿Cuál es su favorito? Díganme si hay otro. Ojo, hay condiciones. Porque van a decir, sí, yo en Dome me hice una feed de 12. A ver, sí. En competitivo, de alto nivel, completamente alto nivel, que hayamos podido ver. Yo, a estas alturas, de este año, porque también este clip, por supuesto, de The Tribe, cuando se hizo un coláteral prácticamente en la ronda final, ustedes recordarán, por supuesto. Pero de este año, reciente, de este año, de esta competencia, estos dos son los mejores a mi punto de vista, a mi consideración. Créanme que veo bastante competitivo. Hay muchos clips fantásticos, fenomenales, pero creo yo que estos tienen la combinación perfecta para nombrarse los dos mejores clips del año a francotirador competitivo de Call of Duty Mobile. Señores, no les quito más su tiempo. Muchas gracias por estar. Recuerden que abajo en la zona de la descripción tienen mi link directo para que compren en mi tienda de Call of Duty Points. Pueden sumarse a Fresh Cut abajo en el link que tienen en la descripción. También pueden comprar mis fingers, lips, también, también los tienen abajo. El link está, por supuesto, y mucho más. Y si quieren hacer miembros del canal, lo pueden hacer desde un dolarito y así ayudan, por supuesto, al canal. Si no, con que dejes tu like y tu comentario es más que suficiente. Señores, disfruten su puente, deja tu like y ya vete a descansar, vete a jugar, vete con la familia o vete a donde quieras. Señores, muchas gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.